buenas a todos soy arty y estamos aquí en un nuevo vídeo episodio 2 de supervivencia vanilla estamos aquí en nuestra super cueva con nuestro cofre aquí bueno la cuestión es que lo tenemos por aquí todo voy a ponerme el arco aquí aunque sólo tenga una flecha por si acaso porque para tener un espacio vacío más vale tener preparado algo así que nada voy a comentaros un par de cosillas primero de todo disculpadme por no traeros el octavo episodio de cómo mejorar tu casa pero hoy no tengo nada de tiempo para grabar y como supongo que ya os imaginaréis cómo mejorar tu casa lleva bastante más tiempo que grabar un gameplay normal así que no he podido grabar eso pero si todo va bien pasado mañana y yo creo que sí que ya podría subirlo vale así que pasado mañana tendréis si todo va bien el octavo episodio luego críticas de esta serie me ha gustado mucho que hay gente a la que me habéis dicho que os gusta muchísimo esta serie o sea que creéis que es bastante mejor que supervivencia ártica y que realmente pues está bastante bien me ha gustado bastante recibir estas críticas porque es una serie con la que me lo paso bien jugando se me ocurrió así de golpe porque no y lo empecé a hacer así que si os gusta bien y si no también y eso del y si no también pues es lo que iba a decir ahora también que hay gente que no no termino de entender su lógica o sea he recibido como dos o tres personas con mucho no sé que más o menos debían ser tres creo que criticaban la serie y decían que no sabía jugar o que no les gustaba la serie que que estaba haciendo subiendo esto que sólo lo que valía la pena de mi canal era como mejorar tu casa y cosas así pero luego yo os recomiendo que entréis a sus canales o sea cuando recibáis críticas de la gente vosotros dedicaros a entrada a su canal ve que hace normalmente esa persona y normalmente encontraréis que es básicamente un estorbo para la sociedad podríamos llamarlo porque es gente que básicamente se dedica a ir criticando a todo el mundo tú entras a su actividad donde podéis ver si no lo sabéis cualquier persona puede entrar a vuestro perfil y ver todo 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 lo que habéis comentado y lo que habéis hecho en los vídeos de otras personas y veréis que normalmente esa gente está criticando a todo el mundo o sea básicamente se dedican a ir buscando vídeos de gente que por cualquier cosa los ha encontrado ya sea porque tienen una serie conocida como es mi caso ya sea porque son gente directamente conocida como es el caso de yellow mellow que era otra de las que le decían de todo más que nada para pasar el rato no es la gente está que no tiene nada que hacer en su vida y se dedican a hacer estas cosas que no tengo nada en contra de ellos simplemente es que yo creo que hay hobbies mejores no que pasarse el día criticando a otros porque entonces pues como que te da a ti ese mal rollo que vas dando por los comentarios y al final es gente que termina sin ser feliz haga lo que haga pero eso ya es cosa mía yo sólo recomiendo que no os dediquéis a hacer eso porque por mucho que esté de moda el trolling una cosa es el trolling y la otra es dedicarse a lanzar odio a los demás pero bueno la cuestión es que de esas cuatro personas tres o cuatro o dos o tres no sé la verdad es que ni me acuerdo de cuántos eran la cuestión es que habían eso uno o dos que realmente eran eran buenos motivos los que tenían esperad que termina de calcular esto a ver cómo lo tengo a ver cada uno de carbón hace ocho así que tengo aquí ocho y aquí ocho vale perfecto pues esto y dos vale pues eso había como dos personas que tenían argumentos suficientes como para poder criticar bien con argumentos porque hay mucha gente que dice ala esta serie es una mierda ajá qué bien no me gusta tu argumento es realmente interesante no y la cuestión es que eso había una o dos personas que sí que realmente dices estos tienen algo de cabeza saben de lo que hablan y realmente es así puede no gustarle la serie porque es que es de esta forma como está hecho así que a esa gente simplemente os digo si nos gusta una serie quién nos obliga a verla en ningún problema o sea si queréis darme eso una crítica constructiva en plan mira arctic podrías hacer eso porque esta cosa pues no me ha gustado o podrías hacer no sé qué otra cosa para que sea más divertido pero no me gusta sobre todo esa gente que es en plan de arctic que hace subiendo esto sube lo que queramos acaso no no valoras a tus suscriptores y cosas así a ver si una serie nos gusta o sea si una serie no parece que no os gusta pues no la veáis nadie os obliga acaso voy yo ahí con una pistola ahí pues en plan diciéndose a todos mirad la serie o si no os mato pues no eso eso no lo hago al menos no que yo sepa a lo mejor hay algún clon mío que lo va haciendo por ahí pero que yo sepa esas cosas no pasan a no ser que sean luz u blogs pero esas son las cosas terribles que os pasan si no os suscribís así que nada la cuestión es esa sigue siendo mi canal o sea aunque tenga 14.000 15.000 25.000 3 millones de suscriptores este seguirá siendo mi canal y en mi canal hago lo que yo quiero si si tengo un canal solo para subir series que me pidáis y no series que a mí me apetezca grabar entonces no estaría en youtube estoy en youtube porque me gusta jugar me gusta que la gente me vea y que me comenten a tiempo real lo que voy haciendo y poder ver en plan que alguien me diga que tal lo estoy haciendo o mejoras o que me digan anda mira me lo paso bien viendo tus vídeos estas cosas pero yo no estoy aquí para serviros para ser un esclavo vuestro no 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 estoy aquí para pasármelo bien yo yo subo lo que yo quiera vale si luego no os gusta no lo veáis de momento hay bastante gente que me ve o sea que supongo que no lo estaré haciendo tan mal no claro que no soy de los mejores pero bueno yo estoy contento con la gente que tengo y si yo haciendo lo que me da la gana la gente me ve yo creo que va bien la cosa es esa no os penséis que por verme o sea por tener el partner y ganar dinero no significa que vosotros seáis ya los dueños del canal o los dueños de la persona que lleva el canal eso se puede aplicar a mi canal o a cualquier otro canal de gente porque también veo que hay gente que les pide cosas como si fueran sus esclavos a youtubers de estos grandes realmente y es una cosa que se tiene que entender aunque ganemos dinero el dinero lo ganamos por la publicidad las empresas que nos pagan son las de publicidad no las personas directamente tú cuando estás viendo este vídeo no me estás pagando dinero a mí directamente es una empresa que está poniendo una publicidad que tú ves y cuando ves esa publicidad pues generas unos ingresos que eso es lo que nos dan a nosotros que realmente es una miseria como ya sabréis de mi anterior canal en el que puse las estadísticas públicamente y dije lo que cobraba yo por mis 600.000 visitas al mes y ya visteis que era realmente poco así que vosotros por ejemplo cuando entráis en una televisión veis anuncios cuando entráis en una página web veis anuncios y les exigís que suban algo o les exigís que hagan las series que vosotros queráis o les exigís que no suban series que a vosotros no os gustan ¿acaso alguien les critica por hacer lo que les da la gana aunque ganen dinero por ello? ¿verdad que no? pues aquí pasa lo mismo aquí somos personas no somos empresas ni somos compañías de entretenimiento somos personas que se divierten haciendo esto y como se divierten pues lo hacen así que espero que gracias a esta pequeña conversación que os he dado espero que no os haya molestado demasiado pues espero que hayáis entendido un poco más como funciona este mundo llevo dos años o tres ya estando activo en youtube un año, un año y medio subiendo vídeos y realmente esto es lo que se aprende si vais a subir vídeos para ganar dinero no los subáis tenéis que subir vídeos porque os gusta y si os exigen que subáis cosas que no os gustan no lo hagáis este es mi caso en cosas como sobrevivencia ártica que ya dije hace mucho tiempo que no me terminaba de gustar pero seguí subiéndolo un poquito pero realmente cuando subo eso no me lo paso bien y por eso mismo he decidido cambiar la serie y hacer una como esta que estáis viendo ahora mismo así que sobre todo os recomiendo eso si vais a hacer un canal sobre todo, sobre todo que os guste lo que hacéis porque si no algo no funciona, algo no marcha bien y si os critican no hay ningún problema pensad que tenemos la herramienta de bloquear que para algo sirve, para algo la tenemos yo últimamente la estoy usando bastante ¿para qué quiero yo tener gente que se dedique a criticar por cualquier tontería, por cualquier cosa que hagas así normal y que mira porque se aburre pues se dedique a bromear o a hacer cualquier cosa a criticar a ver, tenéis una herramienta de dictadura en vuestro canal, podríamos llamarlo así utilizadla, no hay ningún problema o sea, si está la herramienta de bloquear es para usarla así que si hay gente que no os gusta en vuestro canal por mucho que sea un suscriptor por mucho que os dé dinero o lo que sea que tampoco es tanto o sea, tened en cuenta que una persona como mucho os da medio céntimo por cada mil visitas a lo mejor no por cada mil visitas os da como 30 céntimos realmente vale la pena aguantar a un inútil que está por ahí diciendo dos cosas por 30 céntimos yo creo que no así que por eso mismo es por lo que yo os animo si tenéis gente que no os gusta en vuestro canal bloquead no hay ningún problema yo últimamente lo estoy haciendo y la verdad es que mejora muchísimo el canal realmente dejas solo a la gente que vale la pena si alguien no se merece estar en tu canal le bloqueas y ya está no hay ningún problema vale así que pensad sobre todo en eso los que estéis empezando en YouTube o los que tengáis ya un canal mínimamente conocido o con suscriptores ¿no? pues tened en cuenta eso si tenéis que bloquear bloquead no hay ningún problema así que bueno ya han pasado 10 minutitos por aquí ya casi he terminado el tiempo que me queda para grabar solo tengo 15 minutitos así que voy a intentar no morir porque me están reventando estos zombies ala lo que me faltaba quedarme sin espada bueno la cuestión es que me lo voy a cargar con la mano y ahora me voy a escapar por aquí haciéndoles el lío que dicen vale fuera y vuelvo a tener hambre pero tengo que cerrar esto antes para que no me entren los zombies tengo que hacerme una espada muy muy rápido así que voy a coger un palo por aquí y dos de piedra y así estamos vale parece que no vienen más así que voy a comerme toda la comida esta de zombie asquerosa y así me regenero la vida y vamos bien el cofre que tengo en el cofre pues no tengo mucho más tengo aquí el hierro tengo carbón que ya he picado tengo bastante carbón voy a dejar la mitad por si acaso me matan y lo pierdo todo más vale prevenir que curar ¿no? que dicen así que epa 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 que se meten muchos aquí ¿por dónde van? uy 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 con chainmail y todo el chavalín este ¿cómo se lo pasa? dejad mi puerta os digo vale fuera vale pues ya está a ver esto he hecho me han dejado la puerta bonita madre mía que hermosura de puerta bueno voy a subir aquí encima de mi casa y voy a poner una antorcha porque creo que la mayoría de los zombies vienen de arriba así que voy a hacerlo voy a subirme aquí si no me viene ah la araña hostias es que se me llena todo aquí como me quieren tanto pues se me vienen todos los bichos y claro ala bloqueado ¿no? aquí lo tenemos estamos justo encima de la casa así que tenemos aquí una antorchita aquí otra más a ver otra que nos haga falta por aquí por ejemplo y otra aquí abajo así se nos ilumina todo perfecto y ya nos podemos empezar a cargar este zombie perfecto nivel 14 ya estoy subiendo aquí de niveles que en cuanto pueda hacerme una mesa de encantamientos ya podré hacerme herramientas de las buenas a ver si opa ah si también quería comentaros lo que me comentasteis algunos de que no sabía jugar en supervivencia y que hablara con el rich que me enseñara el rich o que me viera sus vídeos realmente o sea podría hacerlo no habría ningún problema sé que soy muy malo jugando en supervivencia hola justo justo mientras lo decía sé que soy muy malo jugando en supervivencia pero es que realmente creo que esa es la gracia yo lo que quiero es ir aprendiendo así jugando yo solo y bueno pues a mi aire no hay ningún problema si no sabes jugar porque en parte es la gracia de la serie también quiero que me digáis vosotros que es lo que tengo que hacer para ir mejorando y eso pues es realmente lo que vale la pena de hacer una serie así en youtube epa 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 toma agujero a ver por donde me había metido yo porque ahora es el caso de que me quedo solo tirado en el desierto y no encuentro mi casa pero si no recuerdo mal estaba por alrededor del desierto así que estoy en el sitio bueno en donde debería de estar pero realmente hay mucho desierto por aquí a ver a ver uy una hueva si si pues ya he hecho bien de guardar el carbón porque veo que no no voy a llegar a mi casa en en un momento no parece así que nada a ver que hay por aquí espero que esté cerca porque si no ya hemos perdido la casa cosas que pasan en supervivencia a ver me suena este sitio pero es que no estoy seguro de que sea por aquí ahí hay una montaña y ahí hay llanura llanura no había o sea era todo de hielo y eso y tundra aquí hay arena flotante que tampoco me suena en todo caso si no encuentro nada en un minutito pues me voy a o sea voy a parar la grabación un spider jockey esto no al menos antes no era nada común no sé si ahora han mejorado o no pero antes no se veía prácticamente nada los spider jockeys y mira ahí tenemos uno pues eso si en un minuto no encuentro no encuentro mi casa voy a parar de grabar voy a dejar el episodio aquí sé que no hemos hecho muchas cosas pero básicamente eran unas cosas que tenía que dejar claras sobre el canal porque si no esto se desmadra y no no funcionan así las cosas en mi canal así que eso era básicamente todo lo que os quería decir si no encuentro la casa voy a ir rodeando todo el desierto y tarde o temprano pues terminaré encontrando mi casa supongo porque el desierto tampoco puede ser tan grande será cosa de ir dando vueltas por todo esto por el límite del bioma y al final supongo que lo encontraré así que bueno esto ha sido todo sí y han pasado los 60 segundos que tenían que pasar hola los 60 segundos que tenían que pasar antes de encontrar mi casa y marcharme no la he encontrado así que voy a dar unas vueltecitas por aquí y supongo que en el siguiente episodio ya veréis como estoy en casa así que nada ahora sí que sí espero que os haya gustado toda la explicación no se ha podido llamar casi un capítulo esto porque ha sido bastante bastante teórico y no práctico pero bueno la cuestión es que aquí es terminado recordad que podéis darle un like suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo yo espero espero poder encontrar mi casa porque si no no sé qué haré pero bueno la cuestión es que es eso y como os he dicho antes mañana tenéis vídeo con Tarzyswim es Fair Survival que me lo estoy pasando genial haciendo esa serie es realmente divertido es un tío que es es muy divertido no sé enseguida te encuentra bromas y chistes para hacer que te lo pasas genial con él a lo mejor no se me nota porque pues soy como un poco más inexpresivo de lo que es la gente normalmente pero no sé la verdad es que sí me lo paso muy bien y mañana tenéis el episodio número 3 y si puedo pues pasado mañana tendréis el episodio número 8 de supervivencia no de que digo ya supervivencia vanilla es hoy tendréis el episodio 8 de cómo mejorar tu casa y luego pues tengo pensado también grabar algo más con el Oculus Rift que os he traído muy poca cosa y el Oculus Rift parece que os ha gustado bastante el vídeo de cómo mejorar tu casa con el Oculus Rift está a punto de llegar a ser el más visto del canal de todos los tiempos así que realmente es alucinante onda mirad la la caña de 4 de altura esto también era una de esas cosas raras que no se solían encontrar pues aquí la tenemos creo que había incluso de más estos que sois pro Rift creo que sí que Rift dijo que había algunas más pero no sé yo tampoco soy muy aficionado de los vídeos del Rift pero no no me disgustan la verdad es que parece que es algo único en lo que es YouTube y eso eso está muy bien pero bueno que me voy del tema que yo quería dejar de grabar ya venga nos vemos en el próximo vídeo adiós nada solo deciros que ya ya lo he encontrado ha sido justo dejar de grabar que estaba más o menos por ahí abajo creo que estaba por ahí que además he encontrado una ravine ha sido dejar de grabar he dado la vuelta a esta montaña de aquí y he visto esta antorcha digo ya está pues sí he conseguido llegar me estaba muriendo de hambre pero resulta que normal no te mueres o eso parece no tenía idea tampoco estaba aquí sufriendo para ver si me iba a morir justo antes de llegar a la cama pero no he podido llegar he recogido todas mis cosas como veis por aquí y sí pues parece que ya está todo o sea creo que que así vaya no sé no tengo los niveles supongo que se deben de perder unos cuantos cuando mueres o algo porque si no pues no tendría mucho sentido poder recuperarlo todo pero parece que sí que he perdido como 7 niveles no 8 niveles creo no sé en cuántos estaba exactamente pero bueno la cuestión es que ya he entrado en mi casa he dormido así que ya debería de tener la casa aquí guardada vale así que bueno ahora sí que sí nos vemos en el siguiente episodio